Hablamos de este joven de 16 años que, como recién relatábamos, cometió de todo, incluso en la última semana un intento de homicidio contra un policía. Le tiró un puntazo a un policía que finalmente, que felizmente, dio en el chaleco antibalas, por eso el policía no tuvo mayores lesiones, algunas heridas en la mano, pero nada más. El fiscal que nos acompaña, el doctor Cristian Gessari, está a cargo del caso y en las últimas horas pidió la prisión preventiva del joven y la jueza se lo otorgó. Esto quiere decir que el joven va a estar preso hasta el juicio oral o debería estar preso hasta que sea juzgado. No va a salir a la calle. Es lo que esperamos, doctor. ¿Es así? Buenas noches. Buenas noches. Sí, como bien decía recién, el lunes pasado, después de una petición de la fiscalía, la jueza de garantías de intervinientes ordenó la prisión preventiva de este joven de 16 años, por lo cual, bueno, justamente ahora está cumpliendo esa medida que es revisable a través de algún recurso que pueda interponer la defensa del joven, ¿no? Por supuesto, revisable por la Cámara. Pero en principio, está en este momento cumpliendo esa medida de coerción penal en la localidad azul, en el Instituto Leopoldo Lugones. Está en un instituto cerrado. ¿No se puede supuestamente escapar de ese lugar? ¿No puede salir libremente? No, no. El Instituto Leopoldo Lugones de Azul se denomina técnicamente centro de contención cerrado. Básicamente guarda similitudes con una unidad penitenciaria común. ¿Como una cárcel para jóvenes? Sí, tal cual. Si bien tiene muchas diferencias, tiene muchas similitudes a lo que es un centro penitenciario común. La idea es que justamente la seguridad allí es muy superior a cualquier otro instituto y tiende a justamente evitar, bueno, que los chicos se vayan. Bueno, Germán contó recién bien los antecedentes, al menos tantos comprobados. Yo le puedo hablar hoy de cuatro hechos que están constatados sin un juicio, sin una sentencia definitiva, ¿no? Digamos, estamos a días de haber iniciado este proceso, entonces estamos hablando siempre en términos de probabilidad, ¿no? Pero bueno, sí tenemos constatados en estos términos de probable cuatro hechos, dos hechos de robo calificado, una tentativa de homicidio y un hecho de robo. Y seguimos investigando otros hechos, también de robo calificado y el tema del zoológico al que aludía recién. ¿Lo tiene como sospechoso usted, al menos? Está fuertemente sospechado como uno de los partícipes del hecho. Faltan algunos elementos de prueba, básicamente nos faltan algunas pruebas de carácter técnico, digamos, pericias de carácter técnico, químico, que nos permitan cerrar un poco el cuadro probatorio, pero bueno, es un sospechado de ese hecho. Claro. Este chico también está sospechado, usted, corríjame, de una violación. Pero por esa violación no va a tener juzgamiento, no va a tener ningún tipo de pena, si es que se comprueba o no sé cómo quedará la causa penal en ese sentido, porque el chico cometió, si es que lo hizo, la violación cuando tenía 15 años. O sea, inimputable. Lo que estamos hablando son los delitos que cometió a partir de los 16, ¿no? Sí, sí, es correcto. Tenemos conocimiento de que se habrían efectuado actuaciones en el Tribunal de Menores del sistema legal anterior, que ha dejado de estar vigente a partir del 28 de noviembre del año pasado, por, bueno, la comisión de un hecho de violación, ¿no?, de abuso sexual. Tenía 15 años, si estamos hablando del mismo chico, porque en realidad yo de esa causa muchos datos no tengo, porque no tramita, digamos, ante la fiscalía. Bueno, la mujer abusada habla de este chico, ¿no?, que no lo ponemos a nombrar, porque hay un juez que no quiere que nombremos los menores, pero bueno. Sí, digamos, este chico sería el sindicado como autor de ese hecho de violación, en ese momento, junto con otra persona, y en ese momento tendría 15 años, habría tenido 15 años. Lo cierto que, bueno, en relación justamente a lo que decía, tiene 15 años, la ley lo declara inimputable, lo único que se puede haber hecho, se podría haber hecho, es aplicar alguna medida de seguridad restrictiva de la libertad, pero bueno, no podría yo decirle por qué sí o por qué no se hizo en su momento, esto, digamos, porque no cuento con mayores datos. Claro, claro, no cuento con mayores datos de eso, porque no tramita ante, digamos, ante la fiscalía de esa causa. Doctor, ¿usted ha tenido contacto con el chico? Sí, sí, fue indagado cuatro veces en la fiscalía. En la mayoría de los casos, no estoy hablando de este, pero en la mayoría de los casos, hay que tener una historia detrás de crianza, de familias, con poca atención. ¿Qué cree que hay detrás de la historia de este chico? Bueno, es complejo en realidad porque... Me parece que lo hago salir del papel de fiscal, ¿no? No, 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 a ver, hay algo que es cierto, digamos, todo delito tiene un motivo, eso es algo, es un dato de la realidad, digamos, toda persona que comete un delito lo comete por algo. Después, a veces se saben los motivos, a veces no se saben, a veces los motivos son una conjunción de circunstancias, o es una... Por odio, por necesidad, por estar drogado. Bueno, digamos, siempre hay un motivo para un delito y los motivos son innumerables. Por lo que en este momento tenemos en la causa, le repito, estamos a muy pocos días, ¿no?, de los hechos y de haber empezado a trabajar. Lo cierto es que todos los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal, independientemente de la prueba que se junta, de su autoría para efectuar la imputación y demás, también se hace un trabajo muy importante a nivel personal del joven, ¿no? Desde entrevistas psicológicas, psiquiátricas, socioambientales, y se aplican planes y tratamientos o programas respecto de los chicos. ¿Y qué resultado dio? Tenemos poca información todavía porque, bueno, estamos justamente recabando esos datos. Lo cierto es que, en principio, parecería haber algún déficit o algún problema de contención primaria del núcleo familiar. Hay una historia de vida detrás de ese chico, con complejidades, aparentemente, que, bueno, son factores que pueden haber llevado a que... Usted presenció, digamos, usted estuvo con los papás, tiene papá, mamá, ¿no? Sí, sí, en todas las audiencias, generalmente están los progenitores, por lo menos uno de ellos se estuvo contando con la madre. ¿Y cuál es la reacción cuando le cuentan a los padres los delitos que ha cometido su hijo? Y básicamente yo por ahí no como... No en este caso puntual. No, no, no. Desde el lado de la fiscalía nosotros mucho contacto no tenemos ni con padres ni con imputados porque hay reglas procesales también que hacen que el único momento en el cual nosotros tengamos que tener contacto es durante la declaración. Ellos, el trato frecuente es con su defensa, ¿no? Obviamente que ellos son convocados a la fiscalía para decir y pueden decir lo que ellos quieran. ¿Hay padres que se sienten culpables o hay padres que no les interesa nada? Hay reacciones, sí, hay muchas. Hay padres que no tienen interés, hay padres que no manifiestan o por lo menos no lo manifiestan un interés muy importante. Hay padres que se evidencian muy preocupados cuando alguno de sus hijos comete algún hecho ilícito y toman a su cargo un trabajo muy importante también en relación a esto. Incluso usted tuvo un caso, creo que el año pasado o a principios de este año, de una mamá, no sé si fue particularmente a usted que se lo pidieron, pero la mamá pedía que el hijo esté preso porque no lo podía contener en su casa. Sí, 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 hemos tenido, bueno, sí también, fue un caso mío también. La madre en una audiencia en el juzgado de garantías manifestaba que, bueno, era muy difícil, independientemente de la procedencia o no de la medida, que se pidió en su momento, era muy difícil para ella contenerlo. ¿Pedía ayuda? Pedía ayuda. Básicamente pedía ayuda, había un problema también de consumo, de sustancias tóxicas por parte de este chico, entonces ella también, bueno, pedía ayuda para su hijo en este sentido también. ¿Qué pasó con el hermanito de 14, de este chico que dice que ahora está preso? ¿Qué pasó con el chiquito de 14 que estaba robando cables con él? Sí, en este momento él está con una medida de seguridad provisoria, está momentáneamente en el Valentín Vergara, está siendo sometido a, por decisión de juzgado de garantías, no, por resolución de juzgado de garantías, a ciertos estudios, digamos, a recabar prueba del joven y del hecho, a los fines de definir en un plazo cercano si se le aplicaría una medida de seguridad restrictiva de la libertad de manera definitiva, o se buscaría alguna otra alternativa con el joven que no necesariamente sea, digamos, el encierro, una medida de abrigo o alguna otra cuestión.